Los saludamos ahora desde los Tenamaxtles, aquí donde estoy parado, es una roca bastante alta. Ahí tenemos otro, este es otro de los Tenamaxtles. Al fondo se alcanza a ver San Martín-Toxpalan, abajo la carretera que comunica San Martín con Teotitlán de Flores Magón. Y hacia la derecha, esta carretera que se hace a la derecha, es la que comunica a San Bernardino, Duraznillo y demás comunidades. Hacia allá es donde, pues de donde les envié el video de hace unos momentos. Pues bueno, estamos aquí en este bello lugar llamado los Tenamaxtles. Allá al fondo se alcanza a ver Teotitlán de Flores Magón, acá este, bueno una de las colonias de Teotitlán también. Y pues bueno, los estamos saludando, los estamos saludando con mucho gusto. Aquí esta carretera que comunica con Teotitlán y San Martín es la que sale allá por las Arboledas. Así es que, pues para quienes gusten venir a visitar los Tenamaxtles de San Martín-Toxpalan, realmente son encantadores. Ahí ya hace un momento nos, bueno me subí a esta roca. Ahorita estoy sobre el Tenamaxtle principal, vamos a decirlo así. Vean, de este lado, bueno la pendiente, la caída, pues es impresionante. Hasta, pues aquí una caidita, pues hasta la barranquita, pues va uno a dar. Así es que, pues bueno, los saludamos desde los Tenamaxtles de San Martín-Toxpalan. Saludos.